Salmo 17, el grito del inocente. Este es un salmo de súplica ante el temor del enemigo que se acerca, pero también es una súplica de confianza a Dios que puede vencer al enemigo que lo quiere derribar. Este salmo lo vamos a abrir en tres partes, el orante, los enemigos y Dios. Primera parte, el orante, versículo 1. Oración de David. Es decir, que el salmista o el orante está haciendo un juramento de inocencia, que es muy famoso en el pueblo de Israel. Ese juramento de inocencia consiste en una confesión negativa y la invocación de Dios como juez y garante del inocente. Hay tres peticiones concretas en estos dos versículos. La primera, la rectitud del juez. Es una petición a ese juez que es recto, pero también la inocencia del justo. La segunda petición es la petición del orante que guarda cumpliéndole a Dios, agradándole a Dios, y Dios que guarda protegiendo al inocente, al justo. Y la tercera petición es el orante que acoge al Señor ante sus enemigos. Versículo 3. Mi corazón tú sondeas, de noche me visitas, me pruebas al crisol, sin hallar nada malo en mí, mi boca no claudica. Es decir, la oración que va dirigida al templo, la imagen de las alas como que volara en la noche para presentársela al Señor y luego así esperar en la mañana el oráculo, la respuesta de Dios. Precisamente dice acá que Dios sondea su corazón y no solamente su corazón, en la noche. La noche es el tiempo de la meditación, el tiempo del examen de conciencia, es el tiempo de encontrarme un poco más sereno delante de Él. En la oración ante el juez. El juez humano investiga a través de los hechos y las realidades que va encontrando. Dios investiga al hombre desde lo más profundo de su corazón. Versículo 4. La palabra de tus labios he guardado por las sendas trazadas. Versículo 5. Ajustando mis pasos, por tus veredas no vacilan mis pies. Versículo 6. Yo te llamo, que tú o Dios me respondes. Tiende hacia mí, tu oído, escucha mis palabras. Versículo 7. Haz gala de tus gracias, tú que salvas a los que buscan a tu diestra refugio contra los que te atacan. Es decir, el orante está haciendo una súplica y va recordando los prodigios de antaño. El éxodo, la apertura del mar en dos, la comida que caía del cielo, el maná. Los grandes prodigios de Dios. Es decir, está recordando que ha sido poderoso en el pasado y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que hoy puede actuar en la vida de él. Sálvame con tu diestra. Es decir, sálvame por tu propia mano. No necesito otras manos más porque la mano del hombre no me puede salvar. Ni el enemigo porque el enemigo me la quiere dar para destruirme. Versículo 8. Aparecen dos imágenes maravillosas. Las pupilas y las alas. Las dos son estructuras totalmente del salterio. Si nos ponemos a observar los 150 salmos, llevan de hilo conductor estas dos imágenes preciosas de Dios. Las pupilas y las alas. ¿Qué significa samba? ¿Qué significan? Pues precisamente las alas son la misericordia del Señor. Se presenta a través de la fuerza de Él. Representan la vida. No solamente eso. Sus pupilas. Representan que Dios es el dueño de la historia, que todo lo ve. Es omnisciente, omnipotente, que todo lo puede entender y aclarar en el hombre. Por tanto, se ejerce un control providencial sobre la historia. Cuando se habla de que las pupilas de Dios es que ejerce todo y tiene la dirección de cuanto existe. Se hace experimentable una experiencia personal con el hombre, que se acerca de intimidad con Él. La imagen de las alas hace alusión al dios de los egipcios, Horus, en el cual los rayos y las alas representan el sol con sus rayos benéficos para la humanidad. Por tanto, el pueblo de Israel personificó esa presencia de Dios en el arca y esa presencia tenía unos querubines con unas alas, precisamente los rayos benéficos de Dios, no tanto del sol. Es en el templo donde se experimenta la cercanía de Dios, la perfección de Dios, la protección de Dios. Allí se da el derecho de asilo. Recordemos que el pueblo de Israel tenía un derecho de asilo que consistía en entrar al templo y allí no se podía detener a nadie ni capturar a nadie. O sea que el salmista tiene una imagen preciosa, descansar en la presencia de Dios, porque allá es intocable. Las alas frente al león que lo quiere atrapar, por eso Dios es más fuerte que el león, porque la imagen de las alas es que lo puede agarrar, lo puede capturar, captura a nuestros enemigos. Por tanto, es el símbolo de la protección. La pupila, el ver, el ver, el apreciar que Dios tiene vida, ver la luz, ver la luz, es decir, la vida. En conclusión, ¿qué significan las pupilas y las alas? Protección y vida. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia de nosotros poder experimentar eso. Esa es la segunda enseñanza, los enemigos. Continúa el versículo 10. Están ellos cerrados en su grasa, hablan la arrogancia en la boca. Versículo 11. Avanzan contra mí, ya me cercan, me clavan sus ojos para tirarme al suelo. Versículo 12. Son como el león ávido de presa o el leoncillo agazapado en su guarida. Es la imagen del enemigo, la imagen del león. Es una imagen miedosa por la fuerza que imprime el león. Pero no se nos olvide que la imagen de Dios es el Dios de las alas, el Dios del arca, el Dios que es más fuerte y que puede vencer y agarrar al enemigo. Aparece la tercera enseñanza y con la cual terminamos este salmo. La imagen de Dios, la presencia de Dios. Versículo 13. Levántate Yahvé, hazle frente, derríbale, libra con tu espada mi alma del impío. Cuando se hace la expresión levántate, se hace la alusión al arca de la alianza, que cuando la levantaban era porque era el símbolo de la victoria, el símbolo de la guerra. Por eso le están diciendo, Dios, tú eres un Dios guerrero, tú eres más poderoso que mis enemigos. Ayúdame, auxílame, saca tu espada. La espada en la Sagrada Escritura será la palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Versículo 14. De los mortales, con tu mano Yahvé, de los mortales de este mundo, cuyo lote es la vida, de tus reservas, llénales el vientre, que sus hijos se sacien y dejen las sobras para sus pequeños. Versículo 15. Mas yo en la justicia contemplaré tu rostro, al despertar me jartaré de tu imagen o de tu presencia. Aquí aparecen unas imágenes militares. Primero, la imagen de la reserva, es decir, la imagen de que Dios tiene una reserva, es decir, un cofre. Un cofre en el cual Él guarda su ira, Él guarda su poder. Es la imagen de un Dios que con su fuerza y con su ira derrío y vence al enemigo. Pero también aparece una imagen preciosa, de dulzura, el despertar. Por eso terminaba el versículo 15 diciendo, Mas yo en la justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré de tu presencia. El destino del fiel, la dulzura de Dios, el despertar. Mañana la oración será escuchada, la luz de un nuevo día, una nueva creación. Por eso cada uno de nosotros no se desanime, no se desespera ante las dificultades. Nosotros seguimos presentándole nuestras súplicas al Señor, confiados de que mañana responderá. Suscitará una nueva creación, una nueva liberación en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias.